Si, va, va, hola, hola Berto, estoy probando micrófonos Muy bien, este va, este funciona, si, si, pero voy a probar este otro Este va también, va, si, si, va, 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 va Si, todos van Yo este no lo quiero probar, el cuarto lo dejo ahí como una bala Nos dejamos la incertidumbre de saber si ese funciona Bien, ¿te acuerdas cuando fue Halloween? Si ¿Cómo se llamaba la fiesta antes de llamarse Halloween? Hombre, pues fiesta de difuntos Fiesta de difuntos Todos los santos Pues una persona nos trajo panellets Panellets, si, si Imagínate los rancios que estarán ahora Tanto tiempo lo ha pasado Pero que bonito, que bien presentado, con una bolsita de plástico, un cordel Y voy a hacer una cata Venga, a ver Lleva un poquito de fruto seco, o sea, estás absolutamente acreditado Delicioso ¿Sí? Delicioso porque no están cortados ¿Cortados? Claro ¿Tú sabes que los panellets son carísimos? ¿Sabes por qué son carísimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque llevan piñones, que son carísimos Llevan almendra Y entonces todos estos productos son muy caros Entonces lo que hacen en muchas pastelerías Es que los cortan con patatas y con azúcar Como la farlopa Lo cortan ¿Qué dices? Claro, tío Y fíjate que la presentación es en una bolsita Como droga Como una dosis, ¿no? Como una dosis que tú puedas administrarte Está buenísimo La persona que ha hecho esto Yo no quiero precipitarme Ni ser desagradecido Increíble Fuerte El otro día los hizo en casa Estaba Silvia también Dicen No he visto nunca Tanto azúcar junto Se quedó ciega A media hora Bueno, bueno, bueno Porque además Ya sabes que las personas mayores Tienen unos métodos Que no piensan revisar ¿Tú tienes la sala de Silvia o de tu madre? De... ¡Hombre! Ah, no es que... ¡Hombre! ¡Perdonad! A la Silvia vas Ya verás Ya verás Ahí estaba la pelota votando Y la portería vacía Pues... Perdona que coma Porque soy muy gucho Y si no como No te puedo contar esto Le puso azúcar Le puso azúcar Y Silvia se le ocurrió decir A lo mejor un poquito menos, Teresa Y mi madre Se giró y dice ¡No! Ah, no, dijo Poco me parece Poco me parece Claro, acabó con todas las existencias De azúcar de casa Que ya se intenta regular Porque... Como una mosca, tu madre Mmm... Bueno, con todo el video de respeto Ah, vale, vale, vale Una mosca grande, ¿no? Una mosca del tamaño de una señora mayor Vale, pues sí Ahora, eso sí Tú te metes eso Ya has merendado Pero vamos, para tres días Alucinante, alucinante Todo azúcar ¿Le diste a tu hija? Pues sí, un poquito sí ¿Y cómo lo vivió? Porque el azúcar es la cocaína de los niños Ya No se lo acabó Dijo, no puedo más La mitad, ¿eh? Para que un niño diga Hasta aquí de azúcar Sí, tío, sí Madre mía Sí, sí, sí Porque mira que los niños Todo lo que le des, ¿eh? Sí, sí, sí Te he contado una vez Para una fiesta de fin de año Que mi hijo, Lucas Me lo contaste Es que te conté A ver No, a ver, ¿qué es lo que te conté? Mira, porque no es programa todavía que es un falso inicio ¿Qué es lo que te conté? Pues me contaste que tomó tanto azúcar, tantos dulces, chuches y todo Que acabó tirándose contra una pared Hostia, ¿te acuerdas perfectamente? No, claro que me acuerdo, tío Hostia, pues sí que me escuchas Claro, qué sorpresa Sí, sí Que eran como las 3 o las 4 de la mañana Y visteis que corría Como si la quisiera atravesar Salió corriendo contra una pared Y ¡Bum! Y vosotros, porque a esa hora ya estaríais un poquito bien también, ¿no? ¿Cómo actuaste? Pues la verdad no le dimos mucha importancia Porque estábamos viendo a Sandro Rey por la tele Que llevábamos todo media castaña como un piano Y en aquella época todavía estaba Sandro Rey Y hacía un especial fin de año a Sandro Rey Y el guitarrista que estaba detrás de Sandro Rey tocando Era Iván Lagarto Sí, a mí no me cae bien ese tío Que es mi compañero en el teatro No, no me cabe, no me habla de mis codos, no me gusta Y se dormía Se dormía mientras tocaba Y le hacía en un plano y decía ¡Joder! Qué contraste, ¿no? Un guitarrista en la tele durmiendo Tu hijo con todas las paredes Y el otro con las mancias Bueno, la mancia de fin de año, ¿no? Fin de año mancia ¿Qué se ha hecho de ese hombre? Pues no lo sé, tío, no lo sé Desapareció... Ahora que es Sandro Príncipe, ¿no? Ya no es... Se ha retirado Debe estar explorando nuevas mancias Claro Y nuevas maneras de llegar al inconsciente colectivo, ¿no? Madre mía Ojalá invierta mucho tiempo en eso, ¿no? Sí, en reciclar Sí, sí, sí Vale, vale, vale ¿Crees que empecemos el programa? Pues tengo un subidón de azúcar que nada, me apetece más Yo aprovecharé mientras habla Samuel y viviré un poquito de agua Porque tengo como un piñón loco que me está dando vueltas por la boca Claro ¿Sabes? Que parece como una bola dentro de una lotería Es que antes de actuar o de hablar o de lo que sea Lo peor que puedes hacer es comer este tipo de cosas Correcto O frutos secos Yo soy mucho de comer frutos secos antes de salir al teatro Claro Y es algo ahí que... Las primeras cinco minutos estoy todo el rato... Quitándome cosas de las encías con la lengua ¿Quieres que te estornude? ¿Por qué? No, 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 no Por eso te lo pregunto, hombre Porque no quiero tomarme esa libertad La vez que estornudé había comido pistacho Y se detectó en el aire una traza de pistacho Ahora, ahora, si te estornudara ahora, es como si te estucara Orina, hombre Oríname, hombre Nunca llegaría ahí, nunca llegaría ahí No confundamos estornudo con eso No, hombre, no, no lo confundo Más que nada por el lugar por donde sale Vale, perfecto Pues, Samuel, cuando quiera usted Adelante La cadena ser presenta Nadie sabe nada Un programa a priori de humor Con Andreu Buenafuente y Berto Romero Gracias Muchas gracias a todos por venir Muchas gracias Gracias, bienvenidos, aposéntense Ahora ya sí, hay gente que viene con la camiseta de la semana pasada Micelal lavado Amantondas Amantondas Arroz con bacalao Que tengo pendiente, por cierto Buenas tardes ya desde un punto de vista formal Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Berto? Muy bien ¿Todo bien? Preparado para pasar una hora trepidante de radio a tu lado Lo mismo digo Los sonomatopeyas, ¿no? Una gaviotita, por favor Gracias Que le voy a pedir a mi guitarrista Bueno, no es mío, es de la humanidad Está en mi programa Litus Que sé que es rumbero, confeso Y además muy bueno Que nos cante el sarandonga del pescailla Pasándolo ya a Amantondas Amantondas Necesitaré una letra Vale, pues Tú crees muy bueno haciendo letras de canciones Le escribo, le escribo una letra, sí, vale Tú me puedes escribir una romba Sí Venga Amantonda, nos vamos a hacer Amantonda Bueno, ya la sigo luego en casa Y ya veremos Mira, Amantonda, nos vamos a hacer Amantonda Y ya veremos Ya la haré yo, ya la haré yo No Perdona Mira, por ejemplo Por ejemplo, sí Amantonda Venimos de la Aten Amantonda El programa se ha acabado Amantonda No, no, no Porque marca un final No, no Pero es la canción que cantas cuando sales Por ejemplo No, no Vale, la quieres cuando entras Amantonda Venimos a la Aten Amantonda El programa no ha empezado Amantonda No, no, yo qué sé Uy, no, no Has metido más letra que música Has hecho no Alejandro Sanz ¿Sabes qué Alejandro Sanz Guárdate la mitad Y tienes otra canción Joder, qué presión le mete ahí, ¿no? Y, pero Perdona Pero ya veremos a B Ya veremos a B Define la improvisación No, perdona Pero te cargas la rima de la canción original No Sí Bacalao, B No, no Hombre, claro Pero Bacalao ya ha desaparecido No Es que no lo entiendes ¿Quieres escuchar la de No entiendes ¿Quieres escuchar la de pesca Hay un momento? No Sí Da igual Sí Hacemos un taller De letras De canciones Lo vamos a hacer ahora En ese taller Esto quedaría igual Esto quedaría igual Para, venga Vale, Samantonda Yo voy escribiendo Samantondas Nos vamos a láser Eso funciona, ¿no? Eso funciona Samantondas Nos vamos A la ser Vamos No, no, por la ese Por la ese Luego que la cante como quiera Nos vamos a la ser Samantonda Ya veremos a ver No No Vale, vale No No porque No porque lo digo yo Pero entra bien Pero no entra bien Cambiarla Samantonda Vamos a improvisar No A la ser Dile que sea Bacalao ¿Qué? Antes de comer Antes de comer No, no lo pillas No, no lo pillas Tú tampoco lo pillas No, no La chavala lo hace bien también No, no Nos vamos a la ser Samantonda Antes de comer Que la hemos liado A ver A ver, a ver Que la hemos liado No La hemos liado ¿Por qué habláis así? A ver, dime Esta es una sección que se llama Composición Mira, mira Un programa improvisado ¿Qué te parece? Un programa improvisado Vale ¿Y cómo sigue? A ver Espera A ver Otra vez no Estoy de acuerdo No, sí Vale Que mañana o domingo Lo podemos dejar igual Que bonito Es cuando se produce la magia La creatividad ¿Qué mañana es domingo? No, no Sí, hombre Vale, pero falta una en medio Pues Samantonda ¿Es lo alto del puerto? Vamos, a ver No No funciona Vale Mira, ya lo tengo Que mañana Ya lo tengo Que otro que te dice Samantonda Nos vamos a la fe Samantonda Un programa improvisado Samantonda El André Huierberto Samantonda Que mañana es domingo Y Berto rima con puerto O sea Yo lo veo un poquito fácil Pero Hombre, pero ¿qué quieres hacer? ¿Jorge Drexler aquí? No, no El André Oye, Bertón Samantonda ¿Qué mañana es domingo? Samantonda Que mañana es domingo Y luego ya Escuchibiri, escuchibiri Andrés ha dormido ¿Eh? Andrés ha dormido ¿Andrés ha dormido? ¿Qué ha dicho eso? Están hablando Desde el micro de público Sí Que tiene mucha presencia Como sabéis De la semana pasada Hay un micro en el público Que capta la voz perfectamente Oye, una cosa A tope con tu broma A muerte contigo Ya estás devolviendo la camiseta Yo me he dormido una vez En un programa Llevamos siete temporadas Por cuarenta Doscientos ochenta Sí Por un perro que maté Mata perros Me llamaron Vale, yo me he dormido Ninguna Bueno Ya está Vale, pues le pasas eso a Litus Venga Y cuchibiri, cuchibiri Y luego ya cuchibiri, cuchibiri Y para el final Ah, no Y si es rumba Tiene que hablar de algo De algún plato para comer Porque en todas las canciones de rumba Hay un momento que hablan de comer Vale Un arroz con bacalao Cuchibiri, cuchibiri Papita con alubia Siempre Fíjate cualquier canción de rumba Cuchibiri, cuchibiri Boga Panellet No, panellet será muy bien No, no No es muy rumbero el panellet Un arroz de langosta Dime No, es una tontería Pues si es una tontería Cuchibiri, cuchibiri En lugar de el andreo y elberto Con andreo y con Berto Bueno, ya Claro Sí, hombre, ya Sí Con andreo y con Berto Bueno Con andreo y con Berto Con andreo ¿Lo podríamos tener para la semana que viene eso? Sí, hombre Por favor Y con orquesta y todo Sí Aunque está y coros De televisión española Tupenda Voy a ir a Pado del Rey Que creo que esto les va a interesar Vale Mira, necesito que me grabéis esto En el Auditorio Nacional Vale Con público Vale Entonces habrá 1800 personas Litus y una orquesta Pocas me parecen Ya Cuchibiri, cuchibiri El plato lo dejamos Me dejas que lo escoja yo Sí, ¿eh? ¿Qué te apetecería? Arroz con boca, panteé Hostia Vale, vale Un poco elitista, ¿no? Vale Tú habla con Litus Dile que si necesitas más letra Que me contacte Ya está ¿Qué pasa, Olí? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo? El onda de chocolate El onda de chocolate El onda de chocolate No, pero no 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 Tú, Olí Sigue coordinando público Que son los gordos A ver qué te parece Pero la carrera musical Berto, a ver qué te parece Cuchibiri, cuchibiri Bueno, cuchibiri, cuchibiri Cuchibiri Muchos cuchibiris Sí, sí Y al final Dile, dile a Litus Tú, no es que a ti me escuches No, no, no Cuchibiri, cuchibiri Un par de huevos fritos Porque esto es Si tú lo lees entre líneas Es Andrés y Berto Un par de huevos fritos ¿No serían cuatro? Vale 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 Cuchibiri, cuchibiri Cuatro huevos fritos Cuchibiri Cuatro huevos fritos Cuchibiri Cuatro huevos fritos Y pan, 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 pan Vale Vale Pues yo con esto ya Él ya tira, él ya tira Voy a recopilar Samantondas Nos vamos a la ser Samantondas Un programa improvisado Samantondas Con Andreu Y con Berto Samantondas Que mañana es domingo Es ahí, es ahí Cuchibiri Cuchibiri Ad limitum Cuchibiri, cuchibiri Cuchibiri, cuchibiri Cuatro huevos fritos Cuatro huevos fritos Cuchibiri, cuchibiri Sí Y ya está Y luego Yo ya me he cansado Por ejemplo Yo ya me he cansado Porque la cabe así Vale Yo ya me he cansado Para, como final Venga Yo ya me he cansado Y pum Y ya ahí lo paran Bueno, habéis asistido Al nacimiento de una canción La semana que viene La ponemos Venga Vale Vamos allá Me permites que use la radio Para un tema personal Ah, sí, sí Sí, vale Quita la música Litus, si estás escuchando el programa Hostia Eh, recuérdamelo tú Que a mí se me olvida ¿Vale? Eh, cuando nos veamos y eso Venga, gracias Ya está Vale Eh, la semana pasada Nos quedó pendiente un tema Que era hablar del pelo De una de las personas Ah Eh Proyecto capilar Proyecto capilar, sí ¿Quieres que vaya yo? No, yo quiero ir Yo quiero ver lo de César Ah, vale, vale Venga Bueno, esta persona Ha tenido a bien volver Esta semana ¿Cómo te llamas? Christopher Oja, es que lo tiene todo bien ¿Cómo? Es que encima se llama Christopher Uf, Christopher Christopher, háblanos Hablaré Christopher Bueno Háblanos de tu proyecto capilar Por favor Ah, bueno, dije Bueno, pues para adelante Muy bien Él dijo, bueno, pues para adelante Bueno, tú sabes, Christopher ¿Qué edad tienes, por cierto? Tengo mi Eh, voy a cumplir 25 Es un tipo joven Sí, además es una edad Donde la gente tiene el arrojo De innovar Pero además de eso Fíjate que ha apostado Por un gris Como de persona mayor ¿Por qué? Es un gris azulado Y a veces tiene tonos verdes Un poco joker No te podías esperarte Que te saliera gris Eres como ansia, ¿no? Bueno, pensé que me caería bien Y aceptaste La gente te lo comenta, ¿no? Sí, sí, sí Recibes muchos comentarios Sobre tu pelo por la calle Sí, y el trabajo ¿En el trabajo? ¿Dónde trabajas? ¿En la fábrica de pelucas? A lo mejor No, en Casa Tarradellas ¿En Casa Tarradellas? ¿En Casa Tarradellas? Todo bien, todo bien Pero en Casa Tarradellas Donde hacen embutidos Pizzas, ¿no? Sí, sí, sí Y te pones redecilla Para trabajar, ¿no? Sí, sí Porque... Ah, hay mucho pelo O sea, si uno se come un fuete un día Y ve un pelo blanco No, un pelo gris azulado Pelo gris azulado Y dice, esto ha sido Christopher Es de Christopher Es de Christopher Es de Christopher El pelo de Christopher Es un código entre seguidores de nadie Y ya para acabar Sin ánimo de molestarte Y siempre desde la admiración ¿Puedo tocarlo? Increíble Gracias Christopher Gracias Christopher Qué bien cuando la persona Se presta a eso, ¿no? El otro día me pasó Es muy personal, ¿eh? Que te toquen el pelo Bueno, el otro día me pasó con Manolo Solo El genial actor Que creo que coincidimos Nos encanta ¿Qué tío es? Yo lo vi romper su propio DNI ¿Ah, sí? De un golpe en una mesa ¿Qué me dices? Sí, sí ¿Cuándo fue eso? Pues fuimos a cenar un día Y era un restaurante Que estaba decorada las mesas Con chapas de bebidas ¿Ah, sí? Chapitas de esta ¿Boc abajo o boca arriba? No, boca arriba Imagínate que la base es de cemento Y cuando el cemento está fresco Pues alguien se dedica a poner chapitas Una al lado del otro Un chapero Un chapero Un chapero Un chapero Me llamaron un chapero Sí, un chapero Hubo una confusión ahí Y luego ya Entonces cuando se seca Pues quedan todas las chapas puestas Anda No saben qué hacer ya Se han chiflado un poco Manolo me confesó su edad Y a mí me pareció que estaba muy bien Para la que tiene Porque Y le dije No, pues no me puedo creer Que tengas esa edad Manolo Entonces estás estupendo Y a lo mejor Se había consumido algo de producto Durante la cena Bueno, sí Y la conversación Pues Un estomacal a lo mejor, ¿no? Sí Un disarón O un tía María ¿Sabes? Un espirituoso Un espirituoso Sí Y Y Y digamos que teníamos más energía De la habitual Entonces hablábamos muy animados No, pero creo No, pero creo Manolo Mejor actor de tu generación Sí, sí, sí Y dice que no Y sacó el DNI Y le dio así una hostia Contra las chapas Sí, sí Y al mismo darle hizo ¡Pah! Y se rompió como en cuatro trozos ¿Qué dices? Sí, sí Parecía un truco de magia Parecía ¡Wow! Parecía piedraíta Y de repente Si lo quieres renovar Yo conozco un policía nacional ¿Sabes? No, en serio Un tío muy educado Un tío muy educado Y yo claro Yo flipé Digo, pero Manolo ¿Tú cómo has hecho esto? Dices que venía ya un poco roto O sea Como si lo hubiera marcado ya en casa Como cuando le das un golpe a un vaso Que luego a veces estalla ¡Oh, de! Y sí, sí Es un recuerdo que tengo yo ya Para siempre, ¿no? Pues fíjate Yo estoy en las antípodas En cuanto a energía Y vivencia Con Manolo Solo Sí Que es la sección que estamos haciendo, ¿no? Que se llama Vivencias con Manolo Solo Sí, entra sintonía Yo creo que es así Claro Que lástima haberla puesto antes Pero En la cadena SER Vivecdotas con Manolo Solo Buenas tardes, André Gracias, buenas tardes Pensaba que no me saludarías, digo Pues no viene el otro día al programa Y muy solícito Y muy colaborador Muy educado, además Es un tío muy educado Muy educado Muy educado Le pedimos que cantara una canción Cantó una canción A la guitarra con la banda De Parálisis Permanente Aquella de... Es un grupo Sí, un grupo de los 80 Vale, vale, vale Por un momento No, no, no Todavía No sabía qué pensar Cómo era de... Ahora estoy Él se sabía la letra Sí, sí, sí Joder, cómo era Es que es una canción muy punky Veo cosas que... No Veo Veo Escucho cintas que he grabado con mi voz Escucho cintas que he grabado con... Ahora estoy... Joder, qué punky, ¿eh? Ahora luego te la busco Y... Y la cantó muy bien, por cierto Muy bien Y luego en entrevista y tal Yo tenía un dato que me había facilitado producción Que es el siguiente Por lo que parece Tiene muy buena relación con Alex de la Iglesia Sí ¿Vale? Y Alex de la Iglesia hace una cosa con él Que dice que hace con muy poca gente Que es que de repente Sin previo aviso ni nada En mitad de un parón del ruaje Va a Alex de la Iglesia Se le acerca Que lo ves venir Porque Alex, ¿sabes qué? Es un tipo corpulento No pasa desapercibido Tiene una presencia física impresionante Exacto Entonces se le pone al lado de Manolo Y con el índice Y qué voz tiene la Iglesia, ¿eh? ¡Manolo! ¡Manolo! Pero no hace nada Solo se pone a su lado Índice y pulgar Le coge el lóbulo Y le acaricia el lóbulo De la oreja Esta es la única relación que tienen Esto relaja mucho a Alex Que lo necesitan los rodajes Porque es un hombre Declaradamente energético Hasta chillón Y dicho por él Y Manolo Pues han llegado a un acuerdo Y dice Bueno, yo me dejo Me dejo hacer A él le va bien A mí me va bien Usa a Manolo De pelotita antiestrés Correcto Y claro Me pasó lo mismo Que te ha pasado a ti Con Cristofe ¿Tú qué hubieras hecho Si te cuenta eso en programa? Pues pedirle Que me deje tocarle la oreja Correcto Y que Es fascinante Yo le dije Estábamos hablando Y digo Mira, la última respuesta Manolo Ya no te la he escuchado Sí, sí Porque estoy solo pensando En tu lóbulo Puedo tocártelo Y él hizo Como buen actor Un parón Silencio Y dice Sí Hostia, una ilusión Que me hizo ¿Y cómo es? Una ilusión ¿Cómo es tocarle El lóbulo de la oreja? Bueno, aproveché Para recordar Le digo No eres el primer invitado Que toco Y una vez le tocó El pelo Al negro de De bañolas No, no, no Al negro de CSI ¿Tú te acuerdas? Hostia Hay que el negro guapo Guapo Pero que dio un bajón Sí, sí, sí Se le comió la droga Sí, sí No, es que El negro de CSI Que tiene un nombre Pero que ahora no recordamos Pero que identificáis Un tipo guapísimo Qué lástima Con un pelo precioso Ensortijado Y unos ojos azules Y de repente Igual consumió también Un poquito de producto Sí, sí Y de repente Había una foto de él Que parecía que lo había Atropellado un camión Es terrible, es terrible Es hasta dramático Se parecía que le habían Pasado una cárche Sí Pues yo lo pillé Pille a ese actor Cuando estaba ya un poquito En el inicio De la rampa de salida De bajada Sí Pero todavía mantenía La corpulencia La belleza Y sobre todo Un pelo que te estaba diciendo Un de tu mano En mí Sí, sí Como Amelie Con los sacos de grano Ahí, flash Y me dijo que sí Tío, el actor Y por tanto le dije A Manolo Igual es el segundo actor Que toco Sí Y pues muy bien Tiene un buen lóbulo Sí, sí, sí Lo tienen como una monedica Gordico ¿Sabes? Le cae bien Y estuvimos ahí un ratito Y luego ya se fue a su casa Muy bien Pues así la gente Sabe un poco Lo que vive Un presentador de éxito De la televisión Estos pequeños placeres Exacto Que la gente de a pie Estas son las cosas Que voy a recordar Cuando me jubile Estupendo Dentro de un ratito Escucharemos la canción Que ya me comenta Ramón Desde el sonido Que ha conseguido Ramón Se oye muy mal Cuando hablas No se entiende nada Se oye como una lluvia Se oye como Me ha asustado Bueno La canción que canto Manolo Solo La escucharemos luego ¿Vale? Vale Vamos con preguntas Y cuestiones De las que llegan por internet Nadie sabe nada Elena Nito Del Jardín Elena Nito Uy Qué moda Es tendencia Sí, esto es tendencia Ella empezó la semana pasada No, no Pero va a tope Se llama Elena Nito Del Jardín Y entre paréntesis La estrella de la muerte O sea, como si estuviera O sea, tiene un cacao aquí De referentes Lo quiere todo, ¿no? Sí A qué famoso elegiríais Para que os hiciera En caso de que fuera necesario Un tacto rectal Jordi Hurtado Jordi Hurtado Yo necesito a alguien Que me dé confianza Que me haga sentir seguro Que sea cariñoso Amable Que me dé conversación Jordi Hurtado Joder, qué bien Y que lo veo diestro Que yo veo que ese tío Con las manos Sí, ¿eh? Sí Yo Antonio García Ferreras Porque ya lo veo En la posición Simple Déjate los pantalones Periodismo, ¿sabes? Y ese dedico Encontraríais seguro Encontraríais seguro Una noticia O Fito El de Fittipaldi Yo creo que me haría Un buen tacto también Fito Así, ¿eh? Yo creo que sí Con la gorra Con la gorra puesta Dice Victorius de Twitter Diferencia entre ser gordo Y estar gordo Hostia Los demás Los demás están gordos Y tú eres gordo No Bueno, este era un poco poético La diferencia La marcan los demás ¿Te has dado cuenta Que ya más poético Cuando dices cosas Que no entiendes? Para ti Algo que no tiene sentido Es poético ¿Te has dado cuenta o no? Es que la poesía Sí No, cuida, cuida Sí, sí Tira, tira para adentro Tira para adentro Filosofía barata La verdad Que al fondo no hay nadie Filosofía barata Sí, como quieras Bueno Samanté para ti Samanté para ti, hermano La poesía El principio Activo de la poesía Es ese Sí, claro ¿Eh? ¿Qué principio activo? A ver Explícate ¿Qué? ¿Qué es el principio? ¿Cuál es el principio activo de la poesía? Tú mismo Muy bien Claro Tú mismo Tus contradicciones Sí, sí, claro Tus claroscuros Claro, claro Tu surrealismo interior Mira, Andreo Vamos a ir a publicidad Y te vas a ir a un rincón a pensar Y cuando volvamos Quiero que me digas Claro Lo que estás ahora farfullando Que no tienes ni idea Te lo piensas un poquito Y me lo cuentas luego Con respeto hacia mí Y hacia esta gente Pero una cosa, señorita Seño Llámame Seño ¿Cuál era lo primero que me has dicho tú? ¿Qué era? ¿Qué yo he dicho esto? Es por el frosillo barata ¿Te das cuenta, Andreo? Eso es lo que tienes que reflexionar No, yo no te voy a hacer los deberes Yo no te voy a hacer los deberes Yo ya he aprobado No Pero es que no puedo reflexionar Sobre lo que no me acuerdo ¿Qué era? Dos trabajos bien ¿Te das cuenta, Andreo? ¿Qué has dicho? ¿Qué confundes poesía con lo que no? Pero es que no sabes ni de lo que estás hablando O sea, no sabes nada Ahora mismo eres un muñeco de trapo Hostia, estoy perdido, ¿eh? Estoy... Uy, qué mal Uy, uy, uy Pompoli Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero Besitos, Tomás Pues esto es de los 80 Y esto lo canto... Ah, mira, mira, espera, espera Ahora soy autosuficiente, sí Madre mía, madre Me encanta sobre todo el verso O la estrofa que dice Escucho cintas que he grabado con mi voz Escucho... ¿Cintas que he grabado con mi voz? El primer podcast Claro, se hacía un podcast para él solo Para él simplemente De verdad, es como... Qué cuerpo más raro te deja, ¿eh? Qué nihilista Qué anárquico todo Bueno, tú no lo viviste porque eres muy joven Pero yo estaba allí Sí que lo viví Yo nací en el 74 Los 80 los viví Pasa que aún me cagaba encima De vez en cuando Como muchos de los que vivieron la movida Merecía un auténtico sobreviviente de la movida Sí, claro, tronco Ahora resulta que todo el mundo estaba en la movida Sí, claro La movida es el nuevo correr delante de los grises Todo el mundo estaba en la movida Si resulta que tú recopilas Todos los que tienen vivencias Como de primer nivel De haber estado Había mucha más gente en España De la que decía el censo ¿Me entiendes? Sí, sí Yo estuve allí Estuve en el concierto de parálisis Sí, estuve en Rocola Yo vivía en Rocola Exacto, exacto Vivía allí en un cajón Bueno, cajón Vamos con más preguntitas Vamos con más preguntitas Marina García Dice, hola Berto y Andreu Hola Anda, mira Primero me ha puesto a mí Cada vez que Sí, porque va de menos a más Cada vez que Cada vez que Eso ha sido Punto de servicio Cada vez que le digo a mi madre No, no, no Cada vez que le digo a mi madre Oh, mamá Me responde con un enérgico Oh, hija Ah, pues muy bien Muy bien Pero cuidado Cuidado porque Oh, hija Está invocando a la ouija Oh, ouija Sí, sí A ver si se dice Oh, ouija Y soy una presencia La abuela Oh, abuela Oh, nieta Y no salen de ahí, ¿eh? ¿Tú has hecho ouija alguna vez? Sí Que a mí me da miedo eso ¿Quieres que te diga quién me salió? Pues Hitler El demonio A veces la de la muerte No Fofo ¿Qué dice? El payaso Fofo Lo que la hiciste con otros cómicos No Ella era yo un niño Me cagué vivo No lo hice más Se acaba de morir Fofo O seguía vivo No hacía mucho que se había muerto, supongo Porque lo que mola Es que te salga en Ouija Alguien que está vivo Eso es lo que mola Hombre, claro Que está a tu lado, ¿no? Sí Que no sabe cómo decírtelo Se va al inframundo Y entra por ahí, ¿no? Y va escribiendo Me gustas Es una manera de ligar muy rara Hostias, no, no, no Pues sí, un payaso muy querido por los niños de los 70 Fofo, claro Sí, los payasos de la tele Y nos quedamos así como con el culo torcido Luego quedando en otra semana Era un sábado por la mañana Me acuerdo como si fuera ahora Ah, sí, a esta hora Más o menos Y hasta te diría la calle Donde fue En Reus Sí Sí, pero tampoco te Me la dirías, pero no te interesa No te interesa Aportar ese dato Muy bien Y luego te va a dar igual Y ya no lo hicimos más Claro Bueno, yo no fui más Me gusta, me gusta No sé, tío A mí me da más rollo No me gusta a mí Yo los muertos como me gusta Es muertos Yo soy muy consecuente con esas cosas Pienso que si te han muerto Ir a molestarles Es como ya Para un muerto La Ouija es como cuando te llaman A la hora de la siesta Para proponerte un cambio de compañía Claro ¿No? Algo de eso Imagínate, estás muerto Y de repente Venga, ahora Oye, que te llaman por el vaso En una eternidad, ¿no? A la puta A la que te apetece A la que te apetece A la que te apetece Y a dar miedo a la gente Sí, sí Que piden a Hitler Dejame yo de una puta El comportamiento de los espíritus Se me pareció rarísimo Lo de mover los muebles Ya te lo he dicho un montón de veces Sí, sí O sea, tú estás muerto Y las reformas No las tenías que haber hecho antes ¿A ti qué me vas a hacer Si estás muerto? Si no vas a usar el sofá ¿Para qué moverlo? Y por qué el terror Como lenguaje siempre, ¿no? Claro, porque un muerto No se manifiesta De forma cómica No, o cómica Te hace un chiste Sí, sí Te hace una guasa No, siempre tiene que aparecer En segundo plano Y yo, oh, hostia Aparece Claro O normal Y además Eso a mí No le veo la lógica O sea, si O te apareces O no te apareces Pero solo una sombra ahí Que pasa un poco ¿Esto es misterio finito? Sí Sí Sí, sí Como una casa Claro Esto es misterio finito Y hay que... Dale, pero yo no quiero hacer la voz Que me cansa ¿Eh? Echa Bueno, pero misterio finito Lleva esta voz Ya, pero es que No me apetece Por no haberla puesto el primer día La pusimos el primer día Vale, pues vale Bueno Hola ¿Cuál es tu tesis, compañero? Me parece que el comportamiento Sí Es... La verdad No tiene lógica Un estereotipo Una proyección de nosotros mismos Una serendipia ¿Eh? ¿Eh? ¿Serendipia? ¿Serendipia? ¿Arroz con bacalao? ¿Serendipia? ¿Serendipia? Ah, no, con bacalao Hostia Escríbele a Litur Que haga otra con Serendipia Bueno, yo no escribo más ya Que me va a cobrar Serendipia El muerto se ha levantado Serendipia Oye, no Perdona que me quede un momento aquí En este tema Decías tú Que te molesta Que es De que tenía esa imagen Y que podían hacer whatsapp O ser normales No, aparecete normal Si te quieres aparecer Espérate, mira Tú abres un armario de pared Por ejemplo Y ahí hay un espíritu Por lo que sea ¿Pero por qué el susto? ¿Por qué dentro del armario? Exacto En el sofá Sentado esperándote Entras, estás sentado Vale, sí Y el propio fantasma te dice Tranquilo, tranquilo No te asustes Sí He venido a comentarte unas cosas Vale Buenas tardes Incluso le sacas algo para picar No, no puedo Soy etéreo Bueno, pero Pero el gesto está O sea, el gesto está Sí, sí, sí Bueno Te pongo un vaso vacío Para que bebas lo etéreo Si quieres Pero Vale Pero Yo qué sé Porque a lo mejor Imagínate Desaparece tu padre ¿Por qué me tienes que venir a asustar? O ver si tu padre te pegaba de pequeño No Pues sí que viene en plan cabrón Claro Pero yo qué sé Tiene esta gente que dice Yo percibo a mi abuelo Y me protege ¿Y qué? Pero Apareciendo por los rincones Y haciendo ¿No? No, misterioso Plantados en mitad de una habitación Allí como esperando Buena tesis Vale, pues Buenas tardes también Buenas tardes Venga Enrique De Twitter Hola, ¿cómo estás? Se amanteen Vuestros rostros Y en la cara de tu padre ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, para, para ¿Qué he hecho? Ven, ven Vamos a hacer una reunión Mira Yo creo Yo, yo Sí Oh, hija ¿Qué he hecho? Yo creo Que cuando te O sea Se amanteen la cara de tu padre De un oyente No queda bien Pero no No queda bien Y sí que el programa de WhatsApp Ha roto todos los esquemas Premio Ondas ¿Sabes? La mejor idea Saban tondas La mejor idea, ¿eh? La mejor idea, sí Pero a lo mejor nos estamos pasando Porque hay un oyente que dice Hostia Pero que no Yo he visto a mi padre Ahí con todo eso Pero Y a mí No, a mí me gustáis Pero me ha ofendido Al mismo tiempo Pero que no es No es muchos amantes No es la cantidad O sea, ni es mucho Ni es mucho ni es duro O sea, no es una pedrada la cara No, ya lo sé Es que a lo mejor A lo mejor es como Cuando te salpican las manos en agua Y haces así Yo te pido Yo solo te pido la luna Y te digo también Planteatelo, hombre Tú que estás escuchando un programa de radio Y los locutores te dicen eso Oye una cosa Nosotros los directores Ahora no es el momento Ahora no es el momento Ahora no es el momento Es que hemos visto que hacíais una parte Sí, claro Pues no Claro Ellos ven aparte Como vivimos aquí Dormimos en un plegatín Claro Pásame las tijeras de cortar Bueno, están con la jardinería Bueno, en fin Seguimos Venga, va A ver La cosa es que decía ¿Qué diferencia hay entre un yogur de Tutti Frutti Y un yogur de Macedonia? ¿Tú trabajas el tema frutas en yogures? Si no son secas, no Si es fruta hidratada, no Yo solo la fruta seca Yo creo que da la diana Tutti Frutti o Macedonia ¿Dónde está la línea que los separa? Exacto Me parece que son prácticamente lo mismo Vale A mí siempre me ha gustado más el nombre Tutti Frutti Me parece súper festivo Claro Y raro que parece que nadie haya dado el paso De ponérselo a un hijo o hija Tutti Frutti ¿Cómo se llama tu hijo? Tutti Frutti Hostia, colega Ese tiene todas las puertas abiertas Se puede, se puede Claro Seguro Vale, Eduardo Sanz dice El chatarrero de Andreu en la temporada 6 Decía Se recoge todo tipo de chatarra vieja ¿Existe la chatarra nueva? Pues sí Yo supongo que sí Por cierto, sigue pasando Pero ya no lo grabo para no aburriros Sigue Hombre, ¿cómo? No ha parado nunca No ha parado, no ha parado Andreu vive en el barrio con más chatarra de la zona euro Ya lo sabéis Sí Si queréis que lo grabe Hasta para mantener un recuerdo de ahí Yo por mí no Yo por mí no Venga, Raúl Coto desde Segovia ¿Por qué cuando vamos de paseo por el campo Saludamos a todos con los que nos cruzamos Aunque no los conozcamos de nada? En la ciudad no se hace, es verdad El campo da para saludar Claro, claro En los exteriores Sí, yo creo que es porque El outdoor Sí, porque estás fuera de tu contexto Siempre tienes la sensación de que te puede atacar un depredador ¿En serio? Claro, yo voy por el campo y yo pienso en pumas Pienso en linces Pienso en osos ¿Por qué campo vas? Pues uno que hay al lado del zoo Vale, vale, vale Con una jaula allí abierta Claro Y cuando ves a otro ser humano Pues siempre haces un enganche Porque a lo mejor en un momento dado te va a ayudar A luchar contra la pantera Ah, claro Y tú siempre es Hola Y la mirada es Sí Hay una mirada de Te doy un grito Sí En algún momento que te doy un grito vienes Pre-alerta, ¿no? Sí Hay una pre-alerta Hostia, no había dado cuenta de eso Yo soy de saludar cuando voy por el campo Claro Por los parques, así En Madrid, por ejemplo, voy mucho a la casa de campo Que no cumple ninguna de las dos De las dos premisas Ni es una casa Ni es campo Quiero decir Es una montaña Pero campo Bueno Bueno Sí ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí Bueno Casa de campo es que tú crees que vas a una casa Que está en el campo Sí Sí Me estoy liando, ¿no? Y allí de vez en cuando Vemos personas enajenadas Que andamos muy rápido Sí ¿A qué hora vas? De día, ¿no? Siempre de día Siempre de día Y nunca muy pronto Se puede llegar a ver personas muy enajenadas Según qué hora Y según qué zona de la casa de campo Y entonces nos saludamos Hola Hola ¿Qué tal? Hasta luego, adiós Hola, ¿qué tal? Pero nunca con este código A partir de ahora lo haré Sí, sí Vale, vale Lo preguntaré ¿Por dónde te mueves? Por si me atacan Por la casa de campo Bueno Como ya puedes ver Claro Muy bien Vamos con Lara Zabala De Bilbao Hola El día que vayamos a ocupar otro planeta En la mudanza ¿Qué especie animal dejar en la Tierra? Cocodrilos ¿Sí? ¿No te gustan cocodrilos? Jirafas No, digo voy a hacer toda la... Ah, no, no ¿Te hago toda la lista? Ojo que me duermo Una especie que nos pudiéramos llevar en la mudanza a otro planeta No, no Que dejarías Ah, que dejarías O sea que hay que irse Sí Y una dice Esta no me la voy a llevar Armadillo ¿El armadillo? Pues sí es súper bonito ¿Os gusta el armadillo? Una chica se ha indignado ¿Qué pasa? Si el armadillo es precioso Se ha indignado Ah, mira Tiene razón ¿Qué dice? Tiene razón ¿Cuál? Mosquito Ah, el mosquito Tiene razón Vale, vale Porque tú odias los mosquitos Yo, bueno Si pudiera los erradicaba de la tierra No yo, todo el mundo Por cierto, por cierto Este programa se está grabando en noviembre Sí Principios de noviembre Sí Ayer me picó un mosquito Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí Cambio climático Sí, sí, sí La hostia esto Era broma aparte No, no Que no está yendo mal para todos Los mosquitos están viviendo una edad de oro Sí, sí, sí ¿Te pican mucho a ti? Sí Sí Esta chica le pone como un dramatismo a todo Sí, es verdad Sí Sí, porque siempre van a picar al peor sitio Es que habla así ¿Te has fijado? Tienes un tono de voz un poco dramático Siempre habla así y dice ¡No! Mira, mira Mira, vamos a hacer una prueba Di, me gusta mucho la camiseta que me habéis regalado Me gusta mucho la camiseta que me habéis regalado ¿Has visto que hay un punto de tensión? Sí, sí, sí Tú estarías muy bien en una película dramática Sí Sí, sí La gente, ¿eh? Qué bien trabaja el drama, tío Dice Sergio, si el 26% de los accidentes... Tira un clave Sí, el 26% de los accidentes... Son causados por consumo de alcohol Sí ¿Eso significa que el 74% son causados por esos hijos de puta que beben agua? Pues a lo mejor Pues a lo mejor Oye, mira, este nos plantea una pregunta que es un tema Vamos, nos pregunta, también pregunta, pero también tema Es que estoy leyendo sobre la marcha Que nos va a hacer currar un poco las neuronas ¿Quieres hacerlo o no? Hombre, viendo cómo estás enunciando la pregunta Me temo una respuesta acorde A ver, dice David desde Mérida Si pudieses elegir ser una persona durante una semana ¿Quién seríais? Yo ya soy una persona Bueno, hombre, otra Siempre Me imagino que quería decir otra Ah, otra persona Teniendo en cuenta que tendríais solo su cuerpo Es decir, el cerebro seguiría siendo el tuyo Y que la persona a la que suplantáis Dejaría de existir en esa semana Esto es muy complicado Yo os lo tengo claro Jeff Goldblum Es el tío que más mola del mundo ¿Tú has visto cómo está Jeff Goldblum ahora? Sí, sí, sí ¿Tú has visto cómo se mueve Jeff Goldblum? Sí, sí, sí O sea, buscad cualquier vídeo de Jeff Goldblum Sí, sí, sí Y el tipo se mueve Cada movimiento de su cuerpo Dice Molo Ya Molo Esto mola Voy a molar Es increíble Además está en un punto personal Yo no lo conozco, ¿eh? Que creo que se la pela todo Todo Tiene cara de que se la pela todo Sí, sí, sí Unas gafas muy gordas Sí Todo cachondeo No sé qué Es una ropa que se pone Sí, sí Que me ponen a mí solo una camisa de las que lleva él Sí Y parece una mortaja O sea, parece que acabo de escapar de un frenopático Y el tío le sienta todo de muerte Yo una semana viviendo eso me gustaría Ya, ya Hasta un parque jurásico, ¿eh? Sí Y mira, que me hiciera la colonoscopia a él ¿No ha salido hoy o fue la semana pasada? La pregunta de la colonoscopia Ya no lo sé Ya no me acuerdo Me preguntaban qué famoso me gustaría que hicieran Sí, hoy, hoy, hoy Pues Jeff Goldblum también Pues con los dedos que tiene Bueno Buah Me revisa las amígdalas al mismo tiempo Hostia, cómo me ha ofendido eso, ¿no? Ah, voy a poner música para limpiar el ambiente Venga, va Mira, un momento, vamos a parar Oli, me haces un gesto que no entiendo Es que no, es que no Ven, Oli, nuestro compañero de público Ven Coge un micrófono No entiendo Ven aquí Ven aquí, Oli O sea, Oli se planta adelante y me hace así Jodido, Oli ¿Qué es eso? Que pesque un mero Lo que tienes detrás ¿Qué tengo detrás? Coño, eso Ah, vale, vale Son unas ilustraciones muy bonitas ¿Qué te pasa, Oli? ¿Qué te pasa? Estás en todo, ¿eh, tío? Sí, hombre, me sabe mal Eres como un padre Vale, vale, perdona Perdona Sí, sí que está mal Eres como un padre para nosotros Seguid, seguid Vale, pero no me hagas así Ah, tiene vergüenza No me hagas así con la mano Hecho, hecho Acuérdate lo que tienes detrás Ojo lo que ha hecho es Dedo Dos golpecitos Dos golpecitos en la sien Significa acuérdate Ya Y hacer así como con la mano un gancho Lo que tienes detrás Lo que tenemos detrás, compañero Pues yo pensaba que era Piensa en la puta nariz de porra Que tienes de gancho Que no se te olvide Lo que tenemos detrás Son unas ilustraciones Es el dibujo El trabajo, los dibujos De un amigo que está por aquí Supongo, sí Que se llama Chávez Chávez, hombre, como presidente Chávez Que nos ha hecho unos dibujos muy bonitos Que paso a colgar en la sala de exposiciones ¿Dónde está el tuyo? Son muy bonitos El mío está por ahí ¿No está? Sí, sí que está No, tío Sí, hombre, sí que está Te juro que no Vene, búscalo tú, Oli Que sabes tanto Mira, hay uno primero Que es como los dos cómicos envasados Sí, es como un blister Donde estamos los dos Que mola bastante Por cierto Luego hay un retrato de Andreu Con la nariz roja Sí Del alcohol Y luego, bueno Y el otro que está por aquí Es mío No está, tío Se ha colado detrás de la cortina Detrás de la cortina ¿Cómo puede ser que esté detrás de la cortina? Ah, sí Oh, mira El tuyo estaba huyendo de ti mismo Aquí está Mira qué bonitos Ahí está Aquí está Muchas gracias Chave Oye, pues muchas gracias Chave Buena técnica Sí, muy bien, muy bien Oye, pregunta Bueno, no pregunta Un jueguecito que propone Patricio Vale Este ha querido jugar el juego que juegan los otros Pero sin ningún tipo de No le ha salido bien De talento Dice El chico de la cuarta fila Empezando por la derecha Y contando seis Tiene gafas y un perro Uff Atención Es casi un juego de Cuarta fila Empezando por la derecha ¿Cómo se llama esto? Pero, pero ¿Desde dónde? Desde tu derecha Desde tu derecha Para ver que tú estás delante del público ¿No? Mira Aquí es la derecha Cuarta fila Un, dos Uno Dos Tres Y cuatro Vale Ahora cuenta Vale No existe No, hombre Sexto pone Sexto Pero que no hay nadie Pero si solo hay tres personas ¿Dónde está el sexto? Pero sigue la fila Sigue la fila Para adentro Ay, Berto A ver un momento Que esta señora Me está increpando muy fuerte Sí No se ve matemática, Berto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que no sabes contar Estás venido muy arriba Claro que no sé contar Estoy haciendo un programa de radio De jiji y jaja Si supiera contar Haría ahora 25 Claro Es que esto Sabe encontrar hasta 25 Que eso de tenerte cerca Me ha puesto Claro, claro Ya Berto Tienes que ir a la cuarta fila Y contar seis Observa que Observa que no ha dicho Me ha puesto nerviosa Ha dicho me ha puesto Sí, se ha puesto Venga, tira Uno, dos, tres, cuatro Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis ¡Hombre! A ver Y el círculo se queda Atención Porque el chico De la cuarta fila Contando seis Es Mark Sí Que es uno de los dos chicos Que están situados Debajo del micro Sí Que les da prioridad Sí Esta magia solo se produce En el nadie sabe nada Claro O sea que no tengo que ir allí Con el micro Tú puedes hablar Y entonces dice Que tienes gafas Que ya veo que no Bueno Llevo lentillas ¡Oh! 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 Y atención Lo siguiente ¿Tienes perro? Sí Se llama ¡Oh! ¿Cuánto queda el programa? ¿Podemos dejarlo aquí? Venga Vámonos ¿Cuánto queda? Vamos a desmontar esto Y nos vamos Venga Me dicen que sí Me dicen que podemos parar aquí ¿Podemos parar aquí? ¿En serio? ¿Cómo se llama esa persona? Buenas tardes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Patricio Ese mago Patricio Patricio Si estás escuchando el programa Desde la caleta La caleta ¿Pero dónde? ¿Dónde la caleta Del mágico mundo De la fantasía El país donde reside la magia Te pedimos Patricio Que vengas al programa Le podríamos invitar Oli Ponte en contacto con el programa A través de internet Sí A través de Oli Te dejo el papel Vale Oli Oli, mira lo que te voy a hacer Se está tocando la cabeza Que recuerde ese papel Que recuerde ese papel Que recuerde ese papel ¿Se cree? Vale A mí me parece Berto Vamos a intentar invitarlo O hablar con él por teléfono Bueno, bueno Y yo qué sé Con esta demostración de magia Ya todo lo que añadimos ¿Ves? Está mal Está mal Estoy como nervioso Y afectado Es que tendría que haber acabado En el momento que he dicho yo Se acaba aquí el programa Claro, claro Todo esto ya es Bueno, pero es que no sé Si por minutaje Sí, sí, dice Ramón Que nos podemos marchar ¿Qué estamos llenando ahora? Tú Yo no Yo te sigo Bueno, pues nada Adiós Hombre Te tendría que decir adiós Yo cuando llego a un sitio Buenas tardes Cuando me voy, adiós ¿Eh? Adiós en pregunta ¿Adiós? O O no Adiós Pero adiós hasta luego, ¿eh? Hasta la semana que viene Venga, adiós Aplausos 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 Aplausos